Presentamos una nueva iniciativa, Entrénate en tu barrio, que es una iniciativa con el fin de incentivar la toma de conciencia sobre la importancia que tiene la actividad física y el deporte para el desarrollo personal y vinculamos objetivos de salud mental, física y cohesión social a través de actividades y prácticas deportivas como son entrenamiento, zumba, capoira o fútbol sala. Es con el objetivo también de desarrollar ese programa de deporte en barrios desde la Concejalía de Igualdad y la Concejalía de Deportes partiendo de aquellas necesidades que existen en la población, esa población con mayor grado de protección económica y o social y fomentando actuaciones dirigidas de forma prioritaria a mujeres en su diversidad cultural, sexual, étnica y o racial y con diferentes discapacidades y personas LGTBIQ+, además del fomento de la práctica deportiva en igualdad también para menores de edad. Una acción conjunta, como digo, que desarrollamos de deportes y con la Unidad de Diversidad Étnica y Sexual de la Concejalía de Igualdad y que para impulsarla hemos trabajado también en red con diferentes agentes del propio barrio contando con la colaboración del IES Arturo Pérez Reverte, el Club de Fútbol Sala Ciudad de Cartagena y Abada Capoira. Estas actividades comenzaron el pasado 4 de noviembre en el barrio de las 600 con el propósito de ofrecer actividades deportivas gratuitas a las familias y se han programado diferentes actividades para adultos, actividades musicales deportivas, zumba y entrenamiento y también para aquellas personas que vayan acompañadas de sus hijas e hijos se ofrece la práctica del fútbol Sala y la Capoira en el mismo horario pero en diferentes espacios, facilitando así también el cuidado y la corresponsabilidad de los menores. Y para dar todos los detalles me acompaña el concejal de deportes que es el que ha hecho que esto sea posible, ha ayudado también por una subvención del Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Municipios y Provincias para la promoción de programas deportivos y para la reducción de la desigualdad en el marco de la Agenda 2030. También decir que este proyecto ya está en marcha, que empezó el pasado viernes 4, es un compromiso que tenemos de todo el Gobierno municipal de romper todas las barreras que hay, que quedan, que todavía quedan algunas, entre la igualdad absoluta que pretendemos conseguir entre el hombre y la mujer, rompiendo esas desigualdades en este caso a través del deporte, como bien ha dicho el compañero David, pues a través de capoira, fútbol Sala, actividades físicas destinadas, dirigidas a la mujer, que se van a desarrollar en el Instituto Politécnico, y que esperamos que sean unas actividades que sean usadas, que sirvan para realmente el objetivo para el cual están diseñadas, se van a desarrollar durante los siguientes dos meses, una experiencia piloto, que esperemos que sea un resultado muy positivo y que podamos continuar trabajando en ese sentido, quebrando de una vez por todas aquellas barreras que aún quedan de la desigualdad entre hombres y mujeres, y que el deporte sea el mascarón de prueba en el cual muchas personas que aún se sienten o que tienen algunas dificultades para enfrentar el día a día, en este caso la vida, puedan verse en el deporte reflejadas y poder continuar con su desarrollo personal. Las actividades físicas se celebrarán los martes de 6 a 9 de la tarde y también los miércoles y viernes de 6 y media a 7 y media en el Instituto Politécnico.